¡Hola! ¡Soy Lina! Estamos otra vez en un lunes de juegos random y hoy lo vamos a convertir en lunes de terror porque ¿qué? ¿Vamos a jugar Cerso? Vamos a jugar The Joy of the Creation. Es un juego que hizo un fan de Five Nights at Freddy en el que tenemos que escapar de Freddy y correr. Ok, ok. Así que para todos los que les gusta Five Nights at Freddy's este es el juego así que recuerden dejarle like si quieren más vídeos de este juego y también recuerden que Cerso tiene un canal que se los dejo en la descripción así que pasen a su canal. Pasen, pasen. ¿Vamos? ¿Empezamos? Vamos, empecemos nomás. Ahora nos estamos riendo pero cuando empecemos a jugar no sé qué tanto nos vamos a reír. No va a ser tan divertido. No, lo sé, lo sé, lo sé. Es más, hoy me propongo que vos vas a jugar porque siempre juego yo. Ay, no quiero. Sí. Mamá. Bueno, empezamos acá en esta habitación con la F encendemos la luz y caminamos con WSD. Sí, todo lo de siempre. Y podés correr, te aviso porque vas a necesitar correr. Y ahí hay una puerta abierta. ¿Qué onda? Oh, mirá, hay animatronics. Oh, y mejor me quedo dentro de la casa, ¿no? Sí. Mirá, si salgo y me encuentro eso prefiero quedarme adentro, aunque sea en este lugar. Y que este es como el pasillo de entrada y acá... ¿No nos podíamos quedar ahí en la entrada escuchando esa musiquita tan linda? No. A ver, vamos a ver. ¿Ves allá que hubo una luz? Sí. Ese es Freddy. Ok. Y tenemos que escaparnos de él, ¿no? Tenemos que escaparnos de él. Vamos con la luz porque no sale nada. Ok. Se escucha muy cerca. Apagar la linterna. ¡Te estás perdiendo! ¡Me estás perdiendo! ¡Me estás perdiendo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Lo perdiste? Creo que sí. Sí. No sé si se va a ver algo porque es muy oscuro el juego. Está ahí. No, 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 andate. ¿Está ahí, amor? ¡Existo! ¡Corre! Cerso, te voy a matar. Freddy me va a matar. ¿Todavía te sigue? No, ya no. ¿Qué momento de tensión? ¿Qué momento de tensión acabamos de pasar? ¿Lo tenías ahí? ¿Cómo no lo habías visto? No, me di cuenta que era la sombra. Por Dios. Estuvimos más cerca de la muerte que nunca. No entiendo todavía cómo sobrevivimos. ¿Está acá atrás? ¡Lo escucho muy cerca! ¡Apagá la linterna! ¡Está ahí! Ok. ¿Por qué estás yendo para ahí? Vení para acá. No está ahí. ¡Vamos atrás de él! ¡No, queda atrás de él! ¡Sos un suicida! Freddy. ¿Qué haces, Cerso? ¿Qué haces? ¿Por qué tiene faros en los ojos? ¿Me querés decir? ¡Holi! ¡Ah! ¡Ah! Sí, serás idiota. Ay, por Dios. ¿Te pegué? No. Bueno, reacciona la luz. No me digas. Si a vos se te prende una luz atrás, ¿no? ¿Te gratuito para descargar, el creador lo continúa haciendo, así que si lo quieren apoyar para que continúe haciendo el juego, pueden... Descarguenlo, juéguenlo y asustense como nosotros. Claro, no somos los únicos que se van a asustar hoy. Pero ¿por qué fuiste corriendo atrás de él? O sea, ¿por qué le prendiste la linterna? Para ver qué pasó. Me agarró, ¿verdad? No, lo perdiste, lo perdiste. No, se escucha todavía. ¿Todavía te sigue? Sí. Ahí está. Pobrecito, no das más, escucha tu respiración. Encima el juego es muy oscuro, si no das con la luz no ves nada. Y es a propósito, claramente. Para que te asuste, para que te encuentre. Es más, si te das cuenta está todo como medio encima, como si vieras mal. Sí. O sea, tiene la miopía que tengo yo. Es tan... Es tan cieguito como yo el personaje. ¡No! ¿Dónde está? Le vi los ojitos y no podía correr. Te quedaste como girando así como que te agarró una locura y empezaste a mover la cabeza y así te quedaste dando vueltas en círculo. No, no, no. Bueno, ahora te toca a vos. No. Sí. No. Vamos a prepararnos, chicos, y ahora volvemos. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora le toca a Línea. Y se acaba de dar cuenta Que tiene los auriculares más fuertes O sea, que yo los tenía más fuertes que ella Así que voy a gritar más todavía Y me voy a quedar sin garganta Llévenme, no quiero estar corriendo en esta casa Sin sentido alguno Prefiero morir rápido Claro, mátenme ahí Bueno, ahí se abrió la puerta ¿Y si no voy? Che, en serio, mirá, tiene miopía Mirá la luz Ve tan feo como yo este señor Y ni siquiera con la luz lo ve bien O sea, si, no, no Es todo para crear el ambiente Bueno, dale, línea Ya se lo escucha, mirá Sí, pero no Dobla ahí Pero encendá la luz que la gente no va a ver nada Espérame Yo tampoco veo nada, así que ¿Dónde está? ¡Cuál! ¡Ay, idiota! Levantate un poco que te estás cortando No, 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 idiota, idiota Está ahí No veo para dónde estoy corriendo Corre, corre No me gusta este juego No me gusta este juego Se arrasó todo en serio Se arrasó todo en serio Yo iba gritando desde que vi que me empezó a seguir porque ya me daba por muerta Todavía que no iba a poder escaparme de él, pero por ninguna razón Bueno, me parece que hasta acá vamos a llegar por hoy, ¿no? Bueno, yo quería que juegue de vuelta, pero... Bueno, que dejen like si quieren que juegue de vuelta Bueno, dejen like Dejen like si quieren que juguemos de vuelta a este juego Así que hasta acá vamos a llegar Recuerden pasar por el canal de Cepso Recuerden dejarle like Suscribirse Y también seguirme en mis redes sociales Que la van a encontrar en la descripción del video Así que será ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Chau!